El Día del Señor Esta es una frase de la Biblia que las personas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco Él tiene una espada para traer el juicio final Todos quieren saber qué va a pasar Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios Justo lo que ellos hacen Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona Sí, esta promesa crea enormes problemas Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia O en hebreo, Babel Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas Él empieza a matar a todos los niños y esclarecer al resto Esto es realmente malvado Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás Redefiniendo el mal como bien Así que Dios le retorna a faraón su propio mal Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte Después de esta gran liberación Los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal Los israelitas se referían a este momento como el día El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto Y cada año desde ese momento los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial Se llama Pascua Eventualmente Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amos Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel Que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos Y esta vez, el blanco es Israel ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos Resultando en corrupción y violencia El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia Los oprimidos se convirtieron en opresores Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar Así que el día del Señor viene sobre Israel Son conquistados, llevados cautivos al exilio A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos Esta es la historia en la que nació Jesús Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma? ¿Deshacerse de ellos? Bueno, no Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano Ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas Pero él no lo hizo Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua Para una confrontación final con el mal de Israel y Roma Muriendo Morir Pero eso luce como un fracaso Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él Usando su única arma verdadera La muerte Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos Que él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua Entregando su vida en un acto de amor Y algo cambió ese día Cuando Jesús derrotó al mal Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia Y descubrir esta nueva clase de poder Esta nueva forma de ser humano Ok, así que algo cambió Pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando Y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia Cierto El último libro de la Biblia, Apocalipsis Apunta hacia el futuro y el último día del Señor Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo Si, eso es todo El armagedón, el juicio final ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte En Apocalipsis, el Jesús victorioso Se simboliza con un Cordero sacrificado manchado de sangre Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco Para confrontar al mal Él está manchado de sangre Antes que la batalla siquiera comience ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña Más bien, Él venció con su sangre Cuando murió por sus enemigos Y la espada está en su boca Un símbolo de la autoridad de Jesús Para definir el bien y el mal Y hacernos responsables cuando traiga finalmente La justicia de una vez por todas Y así, mientras tanto El día del Señor es una invitación Para resistir la cultura de Babilonia Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción Y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas Y así, mientras quitaban La suerte necesita Y es una promesa